Euskadi afronta el reto de consolidar la libertad y la convivencia tras el fin de ETA y en esa labor las víctimas del terrorismo serán un referente fundamental. El Lendakari ha recibido esta tarde en la sede del Lendakaritza los miembros del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo dentro de la ronda de encuentros que está manteniendo con partidos políticos y organizaciones sociales para abordar el nuevo tiempo al que se asoma Euskadi con el final del terrorismo. En la reunión, el Lendakari ha reiterado el firme compromiso del Gobierno vasco en preservar la memoria de las víctimas de ETA.